No me alcanzan las palabras Para expresar mi gratitud En medio de la prueba Mi esperanza ha sido tú Jamás olvidaré Lo que hiciste por mí Tú eres bueno Tu voluntad perfecta es Tú eres bueno Te doy gracias Muchas gracias Por lo que has hecho Ni lo que harás sin mí Ni lo que harás sin mí Aunque no alcance a comprenderlo Es tu amor que me sostiene